La magia y el color, rincones dentro del corazón, navegan por tu alma con pasión. Recuerdos que enamoran con su vende, Andalucía una y tuya es. Y sentir tu luz, compartir con toda tu gente, tu arte, tu alegría y tu ilusión. Ríos de colores y de aromas, Andalucía una y tuya es. Poesía y leyenda por tus calles, canciones que despiertan el sentir. Regracos que iluminan tu mirada, y blancos sueños por compartir. La magia y el color, rincones dentro del corazón, navegan por tu alma con pasión. Recuerdos que enamoran con su vende, Andalucía una y tuya es. Y sentir tu luz, compartir con toda tu gente, tu arte, tu alegría y tu ilusión. Ríos de colores y de aromas, Andalucía una y tuya es. Poesía y leyenda por tus calles, canciones que despiertan el sentir. Regracos que iluminan tu mirada, y blancos sueños por compartir. Poesía y leyenda por tus calles, canciones que despiertan el sentir. En ti. Regracos que iluminan tu mirada, y blancos sueños por compartir. Por si hay leyenda por sus calles Las llorias que despiertan el sentir Las llorias que iluminan tu mirada Y blancos sueños por compartir Poesía y leyenda por sus calles Las llorias que despiertan el sentir Las llorias que iluminan tu mirada Y blancos sueños por compartir 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 Y blancos sueños por compartir